muy buenas ninjas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de hoy chicos nos encontramos en una partida de skyboard y como ven seguimos los premios pero no importa no me va a impedir seguir en youtube así que bueno como verán en el título le puse de futuras series del canal quiero su opinión para ver si voy a hacer la serie va a ser de la versión más reciente que es de micrach el a1.11 pero su opinión lo que quiero de su opinión chicos y quiero que ustedes me digan como quieren que se llame como quieren que se llame la serie como quieren que se llame la serie y a ver qué más les iba a decir pero ahora estos cofres y las series así va a ser sismo y quiero que me quiero que me den más idea de qué quieren que haga en la serie más ya les digo de una por el antao yo nunca he completado un subíbar en micrach nunca he matado el dragón ni nada de eso ok salto aquí bien ese ok sin un lag pero bueno lo que les quiero chicos es que me digan ustedes cómo quieren que se llame la serie para abajo pero que si cayó lo mate la serie básico la serie va quiero que sea la primera serie del canal estoy muy contento y muy desesperado por hacerla de una no no cometía mentira bien lo matamos y huevo manzana ahora como zanahoria rápido vamos a ver si no hay un espada por aquí ok no pero tenemos esto y esto no sirve tenemos aquí un arco me lo pongo aquí así arco todo bonito bueno chicos espero que les guste la idea de la serie ok me están dando unos tirones chicos pero bueno es útil idea de la serie aquello que tengan una idea para el nombre de la serie pongan hashtag 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 y el nombre que ustedes quieran y yo veré cuál será el mejor no y ese va a ser el nombre que voy a elegir para la serie tengo muchas cosas pensadas para hacer para hacer en la serie tal vez agregue alguno de ustedes como vaya metiendo algunos capítulos alguno de ustedes como el invitado para que me acompañen en algunos capítulos y todo eso no pero bueno a ver vamos a terminar esta partida acá igual ok poco me caigo ahí me quedan quedan varios jugadores pero ok seguimos haciendo puente ok chicos les juro que estoy emocionado por accesar esa serie no tenía pensado poner un ninja perdido un ninja un ninja solitario algo así no sé no si si lo sé nombre es feo para una serie no pero como ya no tengo acá cachis chicos estoy mal por eso no pero no importa seguimos para adelante no premio nadie nos va a parar y vamos a seguir creciendo ok de repente ya me hizo full diamos porque el chico me está dando unos tirones perdón creo que por allá veo a uno si ahora ya voy vamos subimos 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 ya lo veo perfecto a ver ok qué pasa qué pasa ven ven no quería venir no quería venir ok también tienes alcohol yo también tengo alcohol ok ponemos ahí mira me deja hacer puente y no me vas a matar así tan rápido me dejan hacer puente yo voy venga por dios vamos compañero déjame hacer puente eso es déjame hacer puente yo voy te mato y todo feliz que no sé que no acampé no acampé no acampé para abajo para abajo vamos vamos ahí por favor a ver vamos a ver que por dios que que pero que que camperillo es este eh vamos por abajo lo tiro bueno manzanita aquí de salto chicos ok bien ahí lo tengo lo tengo vámonos sigue cambiando y sigue cambiando ahora espera que no venga nadie por ahí espada 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 vamos vamos no no tenía espada la espada se cayó que no quedan ok me caigo ahora aquí por dios bloques dónde están los que quedan voy al medio que seguro mierda vamos por arriba seguro están ahí en el medio no bueno chicos espero que les haya gustado la partida del día de hoy y sobre todo que más les haya gustado la idea de la serie que vamos a hacer no como sabrá lo que chico todo en todo el vídeo me está dando unos tirones y no me ha gustado así que bueno mira ese no sé quién es pero bueno a mejor sabe que estoy grabando o algo pero a ver espero que hay actualidades de la serie lo que compañero si me deja no tengo rango y puedo volar ah no pensé que alguien me está escribiendo pero bueno la serie va a ser 1.11 espero que les guste la idea yo estoy muy emocionado por empezar la serie y más probable ya para el miércoles también empieza en el primer capítulo de la serie no espero que ustedes me den un buen nombre para la serie no así que muchas gracias los quiero a todos un saludo de mi parte y enemy fuerte abrazo y chacha fuerte y temido cuando saben quién so y voy a defender la hoja hasta el fin que no soy estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgado sin temor fuerte y temido cuando saben quién soy voy a defender la hoja hasta el fin que no soy estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgado sin temor Gracias por ver el video.